Hola amigo agricultor, hoy hablaré sobre el pH, el manejo del pH o de la acidez del suelo es importante pues afecta directamente la disponibilidad de nutrientes, afecta la sanidad de las plantas y la actividad microbiana dentro del suelo, el pH es la medida de acidez o alcalinidad de un suelo, esta medida va de 0 a 14 donde 7 es neutro, de 0 a 6.5 es un suelo ácido y de 7.5 a 14 será un suelo alcalino la medida del pH es logarítmica es decir un suelo de 7 a 8 será un suelo 10 veces más alcalino caso contrario una disminución del pH de 7 a 5 será 100 veces más ácido la geolocalización de un suelo y la formación de un suelo es importante pues determina la acidez del suelo este posteriormente puede ir cambiando de acuerdo a las prácticas agrícolas que haya en ese suelo al clima, a la precipitación, incluso a las actividades industriales que nosotros tengamos en este como se puede observar en la imagen el pH puede afectar directamente la disponibilidad de ciertos nutrientes por ejemplo en un pH ácido tenemos poca disponibilidad de elementos como potasio y calcio caso contrario en un suelo ácido tenemos poca disponibilidad de elementos como el cobre, el hierro, el manganés o el zinc entender el pH, el efecto del pH en la disponibilidad de nutrientes ayudará a saber qué nutrientes incluir en nuestros programas de nutrición de acuerdo a las necesidades de cada cultivo que no se puede observar en el ácido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!